¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, me da mucho gusto volverlas a ver por acá. Para iniciar este video quisiera hacerte una pregunta. ¿Podrías adivinar cuántos años tengo? La respuesta más adelante. Como dice el título del video, hoy vamos a ver este maquillaje. Este maquillaje está hermoso, lo usa Katy Perry en uno de sus videos y la verdad es que me encanta. Espero que a ustedes también les guste mucho. A petición de una de mis suscriptoras, este es el look de Katy Perry y vamos a ver cómo se hace. Tomamos nuestra base para sombra o primer y lo ponemos por todo el párpado. En vez de sombra, vamos a tomar de nuestro polvo y lo vamos a aplicar en esta parte del ojo. Es para que se vea muy natural. Tomamos un morado fuchsia y lo ponemos por todo el párpado. Ahora tomamos un café y lo vamos a poner de esta manera, siguiendo la forma circular de nuestro arco. Con otra brocha sin color, vamos a difuminar muy bien. Ahora vamos a poner nuestro glitter glue o pegamento para brillitos. Yo tengo este, es buenísimo, pero no te preocupes si tú no lo tienes, lo puedes hacer con pegamento para pestaña. Lo vas a poner en tu dedo y en todo el párpado. Bien, ahora tomamos nuestros brillitos y los vamos a empezar a poner, puedes hacerlo con los dedos o con una de tus brochas. Tomamos un café oscuro y ahora vamos a tratar de darle profundidad en esta zona. Recuerda hacerlo circular de la forma de tu ojo. Ahora pinta y rellena muy bien tu ceja. Con nuestro delineador líquido vamos a hacer un delineado delgado. Enchina tus pestañas y ponle rímel. Toma tu delineador en gel negro y lo vamos a aplicar dentro del ojo y por arriba. Cepilla tus pestañas para un look más natural. Antes de seguir, esta es la respuesta a la pregunta del principio. Preparamos nuestra pestaña postiza y con mucho cuidado la aplicamos. Ponemos corrector generosamente debajo del ojo. Difuminalo un poco a toquecitos. Ya que secó la pestaña postiza, remarca el delineado. Ponemos nuestra base líquida de maquillaje. Inmediatamente sellamos con nuestro polvo. Recuerda llegar a todos lados con tu polvo, como en esta parte. Con una brocha delgadita y café vamos a delinear abajo. Un rosa Barbie para nuestro rubor. No olvides poner iluminador para este look. Un super rosa para nuestros labios. ¡Y listo! Este es el look final y espero que te haya gustado. Así de fácil y sencillo puedes salir a la calle con un look de Katy Perry. Puedes ir al antro o puedes ir a una fiesta vestida de cupcake. El chiste es que tú te lo imagines. Otra vez gracias y nos vemos muy pronto en otro de mis videos. ¡Bye! Miren mis uñas, yo me las hice. Si quieres saber cómo puedes dejármelo en tus comentarios. ¡Adiós!